En Minecraft existe una armadura secreta que solo se puede crear en la versión 1.14 de Minecraft y es la más poderosa de todo el juego. Y es que en la versión 1.14 se agregó una mecánica en el modo supervivencia donde podías colocar todos los encantamientos posibles a una sola pieza de armadura, obteniendo así la nombrada en ese momento como la armadura de Dios. Esta armadura tenía consigo todos los encantamientos existentes de las armaduras en una sola pieza. Esta mecánica fue eliminada un poco después, pero si inicias un survival en la versión 1.14, creas la armadura y avanzas hasta la versión actual de Minecraft, podrás conservar la armadura de Dios.